A veces he perdido, que me no vio a repetir, hay que vivir la vida que es imposible. Te lo decía Sabina, quien me ha robado el mes de abril, que a veces mayo y julio que me perdí. Bueno, lo he hecho a pecho, no tengo mucho más por decir, todo servido para llegar a ti. Y con un par maestro, cada segundo me va a servir, que un seguido me perdería sin ti. Voy a disfrutar de mí, sin apuro, sin temor, y que me trae lo que venga siempre a ti nacido. Voy a disfrutar de mí, que tan pronto se nos pasa, y que no te lo cumplí, que te quiero con todo mi alma. Pues que no quede tiempo, lo que no haya es tiempo con verte. A veces voy a loco, otras no compré. Lleva bastante bien lo que me propone esto desaprender, y me ha desinstalado lo que no soy por él. No sabrán tantas cosas y pesan tanto que no se creen, lo litero que aguanto y lo quiero ver. No sabrán tantas cosas y pesan tanto que no se creen, y que me trae lo que venga siempre a ti nacido. Si es hora, voy a disfrutar de mí, que tan pronto se nos pasa, y que me trae lo que venga siempre a ti nacido. Y ahora, voy a disfrutar de mí, que tan pronto se nos pasa, y que no te lo cumplí, que te quiero con todo mi alma. Y ahora, voy a disfrutar de mí, que tan pronto se nos pasa, y que tan pronto se nos pasa, y que tan pronto se nos pasa, y que tan pronto se nos pasa. ¡Bienvenido a los amigos! ¡Muchas gracias! ¡Chao!